Y muy buenísimas tardes, y donde están las mujeres solteras, las mujeres cabronas, las mujeres casadas, las mujeres casadas que quisieran estar solteras, las mujeres casadas que quisieran estar casadas pero con otros, las mujeres que sí tienen a otros, y donde están los hombres que estamos contentos con la gordita que Dios nos manda, con la chamarrita que tenemos a nuestro lado, y donde están los que quieren a su suegra, con la de mantenidos. Música 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 Recorrido de la casa, no se quiere requear, recorrido de la casa, no se quiere vestir, pues la casa es de ella, y me tengo que guardar, pues la casa es de ella, y me tengo que guardar, pues la casa es de ella, y me tengo que guardar, pues la casa es de ella, y me tengo que guardar. ¡Y acá se llama Acapulco Tropical! 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 ¡Y acá se llama Acapulco! ¡Y acá se llama Acapulco Tropical! ¡Y acá se llama Acapulco Tropical! ¡Y acá se llama Acapulco Tropical! ¡Ay, loquita! ¡Lo viento se va a caer! ¡Ay, loquita! ¡Lo viento se va a caer! ¡Ay, lo quita! ¡Lo viento se va a caer! Yo tengo una novia linda que me dice que está bella sus ojos de maravilla parece la vida que su nariz es un poco grande parece el aspirador y cuando la boca llame parece el extrañador que se la lleno que se tú sin ella bueno, mejor loco que no lo quiera sin ella, pero que se ella sin la lleno se lo viento su palabra se la lleno la música se que se lo viento su typo es una novia es una novia su amor no se la lleno su voz su voz su voz ¡Suscríbete al canal!